En conferencia de prensa, el grupo ecologista El Bejuque en Movimiento, que encabeza Moisés Hernández Lozano, anunció su cuarta campaña anual de limpieza que se llevará a cabo el 7 de abril por toda la carretera costera del municipio, esto es, unos días antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, partiendo de la tenencia de la mira y concluyendo en la encargatura del orden de NEXPA en el límite con el municipio de Aquila, con la finalidad de mantener limpia la carretera costera 200 y principalmente las playas del municipio de Lázaro Cárdenas. Canalizar la basura, pero también difundir, que no la tires, una especie de campaña de difusión y después una de sanción.